No hace nada más que pisar la disco y Kimi como la tenemos en vela A todos los envuelve con su porte modelando suerte en poca tela Ella rumbra que esta lujo y que puede pero yo soy candela Me tira un corte para la bella suave y para luego de aquí sacarla Que digo no mire pa' la hui Vámonos La calle está afuera, la pista es mera Vámonos Voy a cumplir tus fantasías Vámonos La calle está afuera, la pista es mera Vámonos No te preocupes que esto va a ser mía Para que la vida te sentía y vamos Dame el frío para sentir el calor que sale por tu toro Yo no me demoro, me enamoro Cuando no lo haces a tu modo Te digo cuando la venden con esta ocasión La gente que baila a toquitas en el amor Y yo me descontro lo que voy a matar en el ron lo que te cojo Mami 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 Tu cría y no te preocupes que tú vas a ser mía. Dale mami, ponte pa' mí, no mires pa' lo que la pista está allí. Dale mami, que yo estoy pa' ti, cosa con el aire, no sé si hay un baby. Dale mami, ponte pa' mí, no mires pa' lo que la pista está allí. Dale mami, yo estoy pa' ti, cosa con el aire, no sé si hay un baby. Si nada más que pisar la disco y yo y mi combo la tenemos en vela. Tanto lo envuelve con soporte modelando suerte en poca tela. En la bolena de la. Y que puedes ver, yo soy candela. Medir un fuerte, palabra breo, suave, por aquí y sacarla. Te digo, no mires pa' la hui. Vámonos, la galleta afuera, la pista espera. Vámonos, voy a cumplir tus fantasías. Vámonos, la galleta afuera, la pista espera. Vámonos, no te preocupes que tú vas a ser mía. Tú vas a ser mía, man. Tú vas a ser mía. La Z y la L, con el meme del género. Síguese, Eloy, Eloy. Live Red. Vale. Dexter, Instagram, Green. CL and company. Dale, mami. Miren pa'l lado. No te preocupes que tú vas a ser mía. No te preocupes que tú vas a ser mía. LeHeure todo. No te preocupes que tú vas a ser mía.